Mi nombre es Víctor Alcocer, soy responsable del área de marketing online de la empresa IDEAP, que somos una consultora tecnológica de Internet. Y a mí me ha tocado contaros cómo estructurar un correcto Port Chase Funnel. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un Port Chase Funnel. Y hay un montón de páginas en las que nos cuentan qué es y es un concepto muy abierto. Básicamente, y lo más general, es que el Port Chase Funnel es todo el viaje que hace un usuario en Internet y cómo estructuramos esos pasos y cómo estudiamos cada uno de los pasos que damos en cada uno de los momentos desde que el usuario entra en Internet y busca algo parecido a lo que nosotros vendemos hasta que lo conseguimos captar, lo conseguimos convertir en cliente nuestro y lo fidelizamos. Básicamente, lo podemos representar con esta estructura como de embudo. Al fin y al cabo, Port Chase Funnel es un embudo de compra en el que las fases que va a dar el cliente, el usuario al principio y el cliente al final, si Dios quiere, va a pasar por una fase de descubrimiento en la que no conoce nuestra marca probablemente, ni nuestro producto ni nuestra empresa, y nosotros necesitamos que el cliente nos encuentre, que cuando él busque nosotros estemos allí. Luego el cliente va a tomar la decisión, considerando nuestra marca con otros productos similares que haya encontrado, va a tener que decidir si comprar el nuestro o no, luego lo va a comprar y luego le vamos a tener que fidelizar. En cada uno de los pasos hay diferentes acciones o herramientas que tenemos para conseguir el éxito y que el usuario vaya cayendo poco a poco dentro de nuestro embudo. La primera, obviamente, en la fase de descubrimiento, tenemos que estar allí donde el usuario va a buscar, principalmente búsqueda. SEO, que es algo que todos trabajaremos, y SEM, que también es algo que deberíamos hacer. Debemos considerar si nuestra marca, nuestro servicio, nuestro producto, o no es considerado para hacer social media. Si nos sirve hacer campañas de display, si vamos a hacer marca, si no vamos a hacer marca, si vamos a hacer remarketing, si vamos a hacer marketing de afiliación, si vamos a hacer un montón de campañas. Al principio del todo está, digamos, la parte más importante del marketing online. Y para ello hay ciertos métodos de estudio, de ver estudios de mercado, donde decidimos si nuestro usuario o no va a estar en esos puntos. Luego, cuando el usuario termina de descubrirnos y nos ha encontrado, entra en la fase de consideración. ¿De esta marca me apetece o no me apetece? ¿Hace lo que yo quiero o no? Entonces entramos ya con fichas de producto, el usuario empieza a distinguir mis gastos de envío, mis políticas de envío, mis políticas de seguridad, compara mi página y mis productos y mis servicios con otras empresas, y al fin y al cabo, aquí también tiene un peso muy importante, el look and feel, de lo que le estoy mostrando. Luego llega el momento en el que el cliente tiene que decidir, tiene que decidir si esos productos que ha visto, quiere el nuestro o no lo quiere. ¿Qué depende de que el usuario decida o no decida comprar nuestro producto? Los detalles del producto en sí, el coste total de la venta, si le vamos a ofrecer atención al cliente, entonces es cuando empieza a comparar con, también compara con reviews que haya encontrado por la red de otros usuarios, en social media también se identifica, y luego pasa al punto yo creo que más importante de todos, que es la compra, ¿no? Se ha decidido por nosotros y entra a comprarnos, es el punto clave porque es donde nosotros tenemos que hacer lo imposible porque el cliente se vaya, es decir, no podemos hacer que el cliente se vaya. Ha entrado nuestro producto, ha decidido comprarnos, y es el punto clave y depende de nosotros, y no podemos hacer que se escape. Y no podemos hacer que lo hemos convertido en nuestro carrito de la compra, con nuestras fichas de nuestro proceso de compra, es donde lo fidelizamos. Por eso hoy nos vamos a focalizar sobre todo, o sea, toda la parte de arriba de marketing, y eso lo veremos más, lo veréis más adelante en otras charlas, a partir de la semana que viene me parece, en el proceso de compra. Es importante el proceso de compra. El proceso de compra es importante porque está en nuestras manos asegurar que el usuario no se va. Esas son las principales causas de abandono de los procesos de compra. Bueno, los que están en gris, el resto están en nuestras manos. Hacer que el cliente no se vaya. El 70% de la gente abandona los carritos de la compra, los procesos de compra, porque quiere conocer los gastos reales. ¿Por qué no se los vamos a dar? Nosotros sabemos cuáles son desde el principio. ¿Por qué no se los vamos a dar? El 12% dice que piden demasiados datos. Pues es verdad. Si os dais cuenta, la mayoría de los formularios de compra piden muchísimos datos. Porque el proceso es muy largo y muy lento. Está en nuestras manos hacer procesos de compra rápidos y ágiles. Porque la página se cae. Está en nuestras manos tener una página subida en un sitio donde no se caiga. Nos lo contaban antes de Arsis. Los otros dos puntos es que el usuario no está dispuesto para terminar, bien porque ha entrado a comparar, porque ha entrado solo a mirar, y ha hecho una prueba de compra y ya está. O simplemente porque estaba comparando y está en esa fase previa a la que estábamos hablando. Hay dos maneras principales de estructurar el proceso de compra. Podemos poder estructurar un proceso de compra paso a paso, que es el más tradicional, y hay un proceso de compra en un solo paso. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Este es el proceso de compra habitual, el que tenemos todos en la cabeza. Yo entro, primero he decidido comprar un producto, lo tengo en mi carrito, donde veo lo que me voy a gastar, cuánto es, por qué es ese precio, si tiene descuentos, si no tiene descuentos. Luego hago login, me registro, me pedirán que me registre o no. Aquí es muy importante decir que el login nunca tiene que ser obligatorio para comprar. Tengo que dejar al cliente la libertad de comprar sin registrarse. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si yo le quiero, si quiero que sea usuario mío y tener sus datos, lo voy a tener. Si me compra, lo voy a tener. Ya me encargaré de ponerlo en las condiciones legales que yo voy a coger esos datos. Pero una barrera es cuando yo entro y digo, pum, lo gateo, y si no, regístrate. Yo quiero comprar, no quiero registrarme. Eso ya vendrá después, si me gusta o lo que sea. Es un paso que suele estar ahí en medio, pero no tiene por qué ser obligatorio. Se le puede dar la opción y si no, continúa. Luego tenemos el típico formulario tedioso y coñazo de datos de envío y de facturación. El punto clave, que es cómo me paga. Y luego la página de confirmación. Digamos que este esquema es el más sencillo de seguir porque es el esquema mental que tienen todos los usuarios. Uno, dos, tres, cuatro pasos, cinco pasos. Es un poco más lento que el de una sola página, eso es verdad. Y la complejidad técnica es menor. ¿Por qué? Porque voy pasando por pasos, voy almacenándolos a nivel técnico, voy almacenando cada uno de los datos que el cliente me está dando y es más sencillo. No tengo que mezclar fuentes de datos, no tengo que mezclar, ir cogiendo formularios para validarlos y luego tal, tengo varios pasos para poder hacer esas cosas. Y aquí la clave en este proceso de compra es no interrumpir el modelo lineal. Es decir, yo no puedo estar en datos de envío y facturación y de repente pedirle otra cosa y que el cliente se salga y sacarle del esquema. Tengo que ir paso a paso y tiene que ser todo lineal. Está en pago y no le puedo permitir irse a otro sitio, no le puedo dejar que vaya ahora a registrarse, que vaya otra vez a carito la compra. Se lo tengo que ir demostrando paso a paso porque al fin y al cabo estamos haciendo que el cliente siga su esquema mental. Esto es un ejemplo de un paso típico. Primero me dice que me registre, luego vendrá el paso dos de pasos de formulario de datos como pago y el recibo final. Sería el normal. El proceso de compra de un paso es en el que todo soy capaz de ponerlo y estructurarlo en una sola página. Que el cliente entre y vea de golpe lo que tiene que hacer. Una cosa, el registro, el carrito de la compra, los datos de facturación, el pago y todo en una misma página. El proceso es mucho más rápido. Está claro que el cliente va a percibir eso como una especie de choque. No está acostumbrado a ver ese tipo de páginas o de procesos de compra. Luego tendré que ser más estricto en temas de usabilidad, en temas de diseño. Cómo soy capaz que el usuario perciba que eso es solo un paso y que no lo vea como muy aturullado. Es algo más complejo de entender, como decíamos. Y aquí es más complejo el desarrollo, por lo que os decía antes. Si yo tengo un login y un registro que está en la misma página, cuando el cliente haga clic entonces le voy a tener que cargar en la misma página todo voy a tener que llamarlo por AJAX o como lo desarrollemos. La complejidad técnica es mayor. Normalmente los CMS, que también nos contaba Alberto de Asis antes, los CMS que nos permiten hacer caritos de la compra, hay procesos de compra, están estructurados por pasos. No nos van a permitir de manera sencilla, sin un esfuerzo tecnológico importante, no nos van a permitir hacer ese tipo de pasos. Aquí tenéis un ejemplo, es el mismo ejemplo del anterior, es la misma página, es la página de los Juegos Olímpicos de Vancouver de hace dos años o tres. Y aquí lo tenemos todo en el mismo paso, ¿veis? La pantalla es más compleja. Tiene arriba del todo el formulario de registro, la dirección de envío, las opciones de envío, la dirección de facturación, el pago abajo del todo, el ticket total de la venta, y tenemos a la derecha el carrito de la compra. Hacer eso técnicamente es más complicado. Estas dos pantallas que os he enseñado pertenecen a un informe, a un test que se hizo para el Juegos Olímpicos de Vancouver, y esos son los resultados. El proceso de un paso tiene un 21% más de ventas. Es normal. La gente no se cae por el camino. Si se cae, se cae de una vez, en un solo paso. No tiene cuatro posibilidades de caerse. Ahora, nosotros nos tenemos que preguntar si nuestro producto, nuestro servicio, o nuestros clientes están preparados para entender un proceso de compra de un paso. Queremos que el usuario compre rápido y que lo entienda rápido, contra, nosotros podemos hacer, nuestra empresa, nuestro servicio es capaz de estructurarse para que solo se pueda comprar de un paso. Esos son los que tenemos que ser capaces. Y lo que es más importante, ya no es si lo estructuro en tres pasos, en dos, en uno, en cinco, me da igual. Lo importante es qué pido y cómo lo pido. Al fin y al cabo, vamos a tratar con datos de un usuario, de un usuario que va a ser nuestro cliente. Y nosotros, porque somos así, somos muy reacios a dar nuestros datos porque sí. Vamos a pedir los datos que en realidad queremos y que son necesarios para la compra. En un estudio de Smashing Magazine que hace el estudio de varios procesos de compra, la media de los procesos de compra son de 5,08 pasos, o sea que casi nadie utiliza, si veis ahí, los procesos de compra de un paso son los mínimos. Normal es que estén cuatro, cinco, seis pasos, dependiendo un poco, como decíamos, de la complejidad de cada uno de los procesos y de las empresas. Bueno, después de todo esto y antes de empezar a ver paso por paso qué es clave en cada una de las pantallas o de cada una de las páginas de las que forman un paso o un proceso de compra, los puntos obligatorios son 5 y son muy fáciles. Y son obvios, vamos a hablar muchas obviedades, os voy a contar muchas obviedades, pero que muchas veces cuando nos ponemos a hacer ese tipo de trabajos y de tareas se nos olvidan. Las llamadas a la acción tienen que ser claras y concisas. Si yo voy a guiar a un usuario por distintos pasos, el paso siguiente, si le llamo, procede a la compra o compra o formulario de datos, es mejor que llamarle siguiente, que pone una flechita, que llamarle continua, que llamarle tal. Las llamadas a la acción tienen que ser claras y concisas. Tengo que acompañar al usuario siempre, no se puede sentir abandonado, tengo que darle siempre mensajes que refuercen la confianza. La mayoría de usuarios, dependiendo del país obviamente, pero tiene tendencia, sigue teniendo miedo a este tipo de cosas. Tengo que reforzar su confianza durante todo el proceso. El punto 3 es muy importante y yo con esto soy muy cabezón. En un proceso de compra nunca puede haber enlaces fuera. El usuario ya está, ya ha decidido que quiere tu producto, no le saques, no pongas un enlace a ver un producto relacionado, no, ya lo ha decidido, no le saques de ahí. Como mucho, y veremos algún ejemplo, le puedes poner un enlace para ver las políticas de cancelación. Si puedes, ábreselas encima, no le quites la página en la que estaba navegando antes. No le molestes, no le molestes porque para ponerle un paso hacia afuera es ponerle otra traba que tiene que volver luego a tu proceso de compra. Evita las distracciones. El proceso de compra ya no es un sitio donde le voy a poner ofertas, no es el momento en el que le voy a decir que tiene un producto que se parece mucho y que es mucho más barato, que es mucho más caro, ya decide lo que quiere, no le distraigas. Y luego, más que más sencillez, lo veremos, pídele a los campos del formulario que en realidad necesita. Pónselo fácil, el usuario está en un momento crítico, es el momento crítico de la compra. Y empezamos. El primer paso, como veíamos, es el carrito de la compra. De todos los pasos del proceso de compra es el único en el que podemos dar algún mensaje de marketing porque todavía tenemos un producto y podemos decirle recuerda que te estás ahorrando un 10% porque has cogido una promoción o recuerda que si añades otro producto a la compra vas a llegar a los 50 euros que te faltan para que te salgan los gastos de envío gratis. Es el único punto en el que puedo dar estos toques. El precio tiene que ser el final y el definitivo con envío, con tasas y con todo. Si tengo que calcular gastos de envío lo intentaré haber calculado antes o lo intentaré calcular en esa página. Si hay código de descuento tiene que estar en esa página. Una opción muy buena que se está empezando a usar mucho es lo de guarda la compra ahora y vuelve más tarde. si le está dando mensajes de darle la posibilidad de ponerse un botón y si no estás dispuesto para continuar no te preocupes. Guardas aquí y le cuentas cómo lo vas a hacer luego para volver y que no lo pierda. En los mensajes que te ahorras que decíamos antes. Es bueno que desde el principio marquemos cuáles son las formas de pago que vamos a aceptar luego en el penúltimo paso. Y el botón los logos de compra segura que también nos ha hablado Alberto de Arsis de los logos de certificación de SSL. Tenemos algunos ejemplos. Y el botón no es nada más fácil como comenzar la compra. No le pongas siguiente no le pongas primer paso o segundo paso dile qué vas a hacer. Cuando yo le dé va a tener claro que va a empezar a comprar definitivamente. No le vamos a marear. Vamos a hablar de algunos ejemplos. No sé si se ven muy bien. Esta es la página del carrito de la compra de Zapos y aquí veis que donde pone gastos de envío en este caso son gratis y lo dice. Aquí está reforzando la confianza del cliente. Tú me has dicho que eran gratis aquí lo tienes, son gratis. Tiene el resumen de las tasas y de los gastos de envío. En este caso están a cero. Ahí es donde tienen que aparecer. Tiene el campo para introducir un cupón de descuento. En el botón de compra pone empieza la compra. ¿En las tasas lo ves importante? Es fundamental. Es fundamental que aparezcan aquí. Depende del negocio y dónde vayas a hacer tu negocio y qué vayas a vender. Pero una vez ahí está cumplido la cinta de igual de el IVA aquí. ¿No cobre todo? ¿Es que van a cobrar el IVA? Yo creo que tienen que estar. Hay usuarios que lo reclaman y luego se lo tienes que dar. A lo mejor para ti no es importante. Yo creo que los usuarios lo reclaman y se lo tienes que poner. Para que la gente ahora en la Unión Europea tú tienes la obligación según el tipo de cliente al que vendas de verificar si está metido en un registro de operadores comunitarios para ver si ellos se pueden reducir el IVA o no. ¿Eso cómo se puede hacer automáticamente para que no...? Automáticamente no hay manera porque tú no sabes que el usuario no le conoces. A no ser que se esté registrado antes porque ya haya comprado o porque ya haya querido registrar la vas a tener que preguntar. Lo más normal es que le preguntes aquí o que luego le preguntes en el formulario de compra le preguntes por eso y le tengas que alertar de oye tus peculiaridades son estas y se te va a colar tanto más o tanto menos. Sí. Vuelvo. ¿Hay productos complementarios? ¿No ha recomendado y si es recomendable? Sí, ha recomendado aquí sí. Aquí sí. De forma no intrusiva os lo decimos. Ponle que hay un punto recomendado pero no le mandes fuera que se vaya a verlo. O sea, en este caso que está comprando una chaqueta si quieres comprar unos pantalones pon los pantalones aquí y que pueda elegir ahí la talla o lo que sea y que lo añada al carrito de la compra. Igual que si ha elegido dos o igual que pone ahí la cantidad quiero dos chaquetas en vez de una. Pero nunca le saques de aquí. Otro ejemplo este es de la tienda de Gap aquí es algo parecido a lo que preguntabas tú aquí hay en este caso dependiendo del tipo de envío que elija se le va a calcular el precio este precio de aquí cambia según lo que el usuario elija luego esto es una buena manera de resolver lo que decías a lo mejor de dónde eres eres usuario de Polonia de Alemania de tal se te aplican unas tasas distintas por envío o por lo que sea las calculamos aquí y se lo mostramos aquí ahí está la opción de guardar para seguir después el caso de Evo de Boca que es una página española que sirve vinos ahí tenemos un regulatorio de oye que sepas que te faltan en este caso es mucha pasta porque hemos comprado un vino muy barato pero te faltan 131 euros para completar para que te salgan los gastos de envío gratuitos este tipo de mensajes bien dados se pueden dar aquí y lo que decíamos acompañamos siempre atención al cliente siempre que se pueda o sea ninguno de los tres pasos que he dicho son los mejores sino son para para significar esos pasos que hemos dicho que eran obligatorios en un paso de la compra como los podemos mostrar aquí acompaño este formulario acompaña siempre durante todo el proceso esa ventanita a la derecha en la que para que el usuario esté tranquilo y si tiene algún problema en ese momento llama levanta el teléfono llama ahí la atienden y le ayudan a completar el proceso de compra vale tenéis dudas sobre el paso previo si queréis ir sigo si no luego al final entramos en la parte del formulario de compra el formulario de compra es porque si el paso más temido por los usuarios es el más largo es el más tedioso es el más aburrido me van a preguntar un montón de cosas el usuario está preparado para para un ladrillo es el momento del ladrillo del proceso de compra entonces aquí nuestra labor es la de seguir acompañándole calmar sus miedos decirle oye no pasa nada esto es un formulario de compra te lo voy a poner fácil el look and feel tiene que ser muy sencillo tiene que ser muy limpio tiene que transmitir la sencillez que decíamos antes tengo que ayudarle constantemente ya veremos como le puedo hacer porque al fin y al cabo es una página pero hay muchas maneras de que el usuario se sienta cómodo rellenando tu formulario de compra y es muy importante pedirle solo los datos necesarios y solo una vez hay formularios de compra que a lo mejor te piden el email tres veces o te piden tu calle dos veces no tiene ningún sentido o sea ahí ahora veremos por qué se puede dar esos casos hablábamos de dar ayuda a los formularios no es lo mismo ponerle un campo en el que ponga first y middle que en el que yo le ponga first que es si no soy usuario español o sea si no soy usuario inglés si soy alemán y no soy inglés o soy francés y no soy inglés porque es first y que es middle en un formulario como el de abajo yo sé que pone primary phone en este caso o email address y cuando me ponga encima voy a poner mi dirección pondrá nombre y apellido no pondrá first y middle o poner name o second name hay muchas maneras de llamar a los campos vamos a usar siempre la mejor manera la más cómoda de llamar a los campos hay otras maneras de cuando el cliente se pone pone el cuando el usuario pone el ratón encima del del campo que va a rellenar le digo que es un campo obligatorio igual que le digo que es un campo obligatorio si es un código postal le digo que tiene que tener cinco cifras si es un teléfono le digo que el formato en el que quiero que me lo ponga si es una tarjeta de crédito se me tiene que poner 4, 4, 4 y 4 se me tiene que poner los 16 seguidos son maneras os decía antes voy a hablar muchas obviedades pero estas cosas se nos escapan cuando estamos haciendo estos ejercicios esta también es muy buena yo voy a enviar algo al usuario normalmente la dirección de facturación de envío es la misma no se la pidáis dos veces la manera esta de resolver con un checkbox mándamelos al mismo sitio en el que me estás facturando te resuelve esta es la parte más ladrillo de todo el proceso normalmente serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 campos 6 entre 6 y 9 campos que si las vas a hacer otra vez repetirlos se lo puedes evitar se lo vamos a evitar lo que decíamos cuando el usuario está rayando un conforme de compra no quiere dar más datos de lo que necesita ¿por qué me vas a pedir la fecha de nacimiento? ¿para qué te hace falta? ¿te hace falta para algo? para facturarme no ¿mi sexo te hace falta? no ¿mi número de teléfono? normalmente no y como estos hay hay muchos es estado civil no sé un montón de cosas que tú dices a ver ¿para qué me estás preguntando esto? no hay ninguna necesidad no solo eso sino que en este ejemplo incluso son obligatorios es decir si soy señora señora señorita señor y señorita ¿y por qué? no sé son cosas que no que tenemos que evitar sencillez y esto es una cosa que venía de antes no podemos trasladar al usuario no podemos trasladar al usuario problemas nuestros internos de nuestros de nuestras formas de facturar si nosotros nuestra calle necesitamos nosotros separar municipios de pedanía de nombre de la vía de número de portal de si es sin número encima lo tienes que marcar de otra manera y piso, escadera y tal o sea no es un problema que probablemente tenga esta página es corte inglés no iba a decir no iba a decir los casos malos pero es un problema suyo internamente de su back office en el que oye a mí en la calle bueno y este no es muy no sé peores todavía el nombre de calle no poner calle plaza pero ¿por qué? ¿por qué? es un problema que tienes tú en tu CMS en tu CRM que no permites que tiene que ser así hay mil maneras de resolver eso técnicamente y no trasladar el problema de tu internamente de tu facturación de tus sistemas trasladarlos al cliente este formulario de datos de domicilio se resuelve con dos o tres campos bueno dos o tres no pero con cinco no con nueve que me parece que hay eso también es importante hay que disponer los campos en una única columna vale que la página va a ser muy grande y cada vez las páginas van a ser más grandes pero el usuario va a tender a hacer así y a mirar de arriba abajo porque si yo les pongo en dos columnas probablemente el paso uno sea lo que yo quiero que el cliente haga pero el cliente puede hacer el uno puede hacer el dos leer una columna y la otra olvidarse puede hacer el tres que es leer la otra columna puede empezar a leer de un lado y luego irse al otro rompemos su estructura su estructura no se lo estamos poniendo fácil lo fácil es uno otro 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 él sabe que tiene que rellenar pasos él sabe que está ahí para eso necesitas esos campos pónselo fácil en una columna es mucho mejor si queremos destacar en este caso que meten la forma de pago dentro del mismo dentro del paso de los datos de envío y queremos destacar que eso es un paso más relevante que hay que tener más cuidado se pueden aquí lo destaca muy fácilmente con un fondo un poco más oscuro con un candadito que refuerza que esta parte es más importante con algún tipo de logo que refuerce hay maneras de continuar reforzando la confianza del usuario ¿alguna duda del formulario de datos de envío? seguimos vale la forma el pago es realmente el momento más crítico es donde tiene que meter sus datos de pago y donde tiene que estar completamente confiado de que no le vamos a timar que somos una empresa sólida que tenemos un proceso de pago seguro y estos son un montón de logos que van a ayudarnos que ayudan la confianza del usuario en ese momento son los de Verisign y Norton son de certificados de seguridad tanto Visa como Mastercard tienen sus logos Paypal tiene el suyo Confianza Online que es español también hace este tipo de acción de reforzar la confianza yo veo estos logos y digo bueno aquí hay alguien detrás que va a responder y si no lo sabe por lo menos ese logo que pone segurizado verificado por Visa refuerzan la confianza es importante ofrecer varias formas de pago cuantas más mejor obviamente cuantas más formas de pago ofrezcamos más posibilidad le damos al cliente de que pueda pagarnos y que no se vaya porque no encuentra la con la que suele pagar es muy importante explicar correctamente cada una y ahora veremos como lo podemos hacer y es muy importante destacar los campos necesarios y solo los necesarios de nuevo para para que sea así más transparente los métodos de pago de internet en España el año pasado son estos el 42% pago con tarjeta de crédito y el 21 perdona de débito el 21 con tarjeta de crédito el 31% de la gente paga ya con Paypal el 20% de contrarreembolso ojo que esto es solo España esto cuando te vas a pagar por otros mercados esto cambia mucho en Francia por ejemplo se compra un montón con cheques campo para meter un código de un cheque y por transferencia un 9% digamos que transferencia de contrarreembolso son los dos medios menos online pero si suman los dos es casi la tercera parte de los usuarios que todavía compran con ese tipo de con ese tipo de medios de pago ¿qué problema tiene la transferencia? uno principal que yo no cobro hasta dos días después si es algo que yo le voy a mandar de inmediato no se lo puedo mandar de inmediato a no ser que me fíe y ya tengo yo que correr con esos problemas de bueno me va a llegar la transferencia no me va a llegar luego como lo devuelvo como me devuelvo el producto como se lo reclamo para temas de descargas online por ejemplo la transferencia no suele valer contra el reembolso tampoco obviamente vale aquí vamos a ver de qué manera reforzamos qué hace cada una de las formas de pago yo tengo una página con un trozo de mi formulario como este en el que digo seleccionar el método de pago y cuando voy seleccionando le voy diciendo qué va a pasar contra el reembolso es un medio de pago por el cual pagas al cartero o mensajero el importe que figura tal si yo me voy a TPV virtual hay muchas maneras de mostrarlo dependiendo de la integración que tengáis con el sistema que tengáis se puede integrar directamente en esta página o en otros casos lo que se va es a la página del banco a la que donde el usuario hace el pago entonces aquí le tienes que indicar se va a abrir una ventana nueva que conectará con la entidad bancaria y va a pasar esto el usuario tiene que saber en todo momento qué va a pasar transferencia bancaria este es el número de transferencia el número de nuestra cuenta el que tienes que hacer la transferencia llevará en tres días y en ese momento le tienes que decir hasta que no recibamos el pago no te vamos a enviar el producto o te lo vamos a enviar y si luego no sé qué te va a pasar esto en este momento es donde tenemos que contarle todo eso en el caso en el caso de que tengamos que podamos nosotros diseñar la parte en la que pedimos la tarjeta de crédito es muy importante que estén los datos de la compra el nombre del pedido y el nombre del comercio no es importante y que los campos estén tal cual aparecen en la tarjeta porque muchas veces pone tarjeta de crédito caducidad tienes un desplegable para elegir abril, mayo, junio si la tarjeta viene del 05 del 12 ponle que ponga el usuario ponga 05 del 12 lo que ponga para en mayo de 2012 son pasos que siguen reafirmando al usuario que está haciendo una cosa fácil no se lo pongamos más difícil código de seguridad pues cada vez nosotros la mayoría ya seréis usuarios de compra online y sabéis lo que es pero cuando un cliente entra por primera vez dice código de seguridad si lo podéis acompañar con esta imagen en la que le dices dónde está y qué significa incluso en este caso no lo hay pero incluso el típico mensajito de un interrogante de qué va a pasar y que se ponga encima y se labra este es un código de validación de seguridad que antes de la entidad bancaria para verificar tus datos básicamente solicitar los datos tal cual aparece en la tarjeta bueno ya terminamos eso era lo que el proceso de compra es un paso muy por sí en cuanto a formas de paso si es más conveniente hacer todas las posibles o limitarlo a las más que nada por no distraer a lo mejor depende a ver si tienes razón depende de depende mucho de tu producto y de lo que tú vayas a hacer si vas a enviar un producto y tú tú tienes un compromiso de entrega rápido en el que quieres que puedes eres capaz de enviar el producto en el mismo día en el que lo has comprado no ofrecería transferencia bancaria no tiene sentido pero si no sí no si es algo que me impida a mí en mi negocio avanzar no se lo pidas yo pediría siempre tarjeta de crédito Paypal mínimo mínimo siempre transferencia bancaria depende de esto el contrarreembolso la verdad es que va cada vez más en desuso tratar de minimizarlo tratar de minimizarlo a dos o tres yo me basaría yo cogería de estas de estas cuatro que son tarjeta tarjeta Paypal tarjeta Paypal transferencia bancaria con darreembolso de esas cuatro cogería tres es que a lo mejor tu nicho de mercado o sea a lo mejor tu tarjet de cliente es un tarjet que utiliza mucho el cheque porque es que estás vendiendo mucho a Francia pues tienes que ponerlo o es que tú sabes que tus usuarios usan mucho esto es una generalidad particularmente en cada negocio sabemos si nuestros usuarios están más o menos acostumbrados a pagar de una manera o de otra en general tarjeta y Paypal y a lo mejor transferencia bancaria en general luego cada particularidad hay que estudiar hay que estudiar por separado y lo que es muy importante igual que veíamos el ejemplo de la página de las olimpiadas esto lo tenemos que meter en nuestro día a día tenemos que estar continuamente testeando y midiendo que pasa con la página existen herramientas estas son algunas en las que con las que podemos hacer dos o tres formularios de compra desviar al usuario aleatoriamente una venta aquí otra al segundo otra al tercero en el que vaya probando diferentes estilos de formulario y vea cuál es el que mejor funciona para implementarlo en el futuro Google Analytics nos ofrece lo que llamamos embudo de conversión también más adelante tenéis charlas sobre Google Analytics y cómo configurarlo el embudo de conversión es fundamental para los procesos de compra yo establezco en Analytics establezco cuáles son los pasos de compra y con los embudos de conversión veo cuánta gente entra por un sitio y dónde se me están cayendo si veis en este caso que no es particular del carrito de la compra al formulario pasan solo el 46% ahí a lo mejor tenemos algún problema esta página puede tener un problema en el carrito de la compra podemos hacer diferentes versiones y testearlas con algunas de esas herramientas para ver por qué para intentar adivinar qué le está pasando y cómo lo puede resolver la medición analítica es fundamental bueno esta es la última slide esto sería un proceso de la compra perfecto si ojalá no es si nuestro negocio pueda ser tan sencillo nos dices la posibilidad de ser tan sencillo como esto como ¿qué quieres? ¿quién eres? y ¿cómo me lo vas a pagar? y puerta este proceso de compra se tarda en en rellenar nada dos minutos ¿qué pasa? que normalmente nuestros productos no son tan sencillos como el IG3 el fórmulo de compra si podemos llegar a resolverlo tan fácil y ahí normalmente podemos ofrecer más formas de pago pero esto sería perfecto es un fórmulo de compra que existe no me lo he inventado yo esto existe y funciona de maravilla esto tiene prácticamente todo ¿ya está? ¿alguna duda? lo normal es que trabajes con perdona sí 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 eso es lo normal según normalmente lo que se hace tú trabajarás con una empresa de envío con Segur con DHL con UPS y cuando tú firmas un acuerdo con ellos te ofrecen varias posibilidades tú seleccionas las que quieres para tus clientes un envío urgente de 24 horas que será más caro lo veíamos por no volver atrás lo veíamos en uno de los vuelvo para atrás en este aquí están ofreciendo 3 y le dices lo que le va a costar cada uno si lo quieres si quieres que te tarde entre 5 y 9 días te va a costar 7 euros si lo quieres en 2 días te va a costar 17 dólares en este caso y si lo quieres que te llegue mañana te va a costar 22 esto la gente si lo urge te va a pagar más si es bueno ofrecerle varias formas de envío las cosillas muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos